Hola, la inseguridad en México es un problema muy grave, en realidad es el talón de Aquiles hasta el momento de este gobierno de México. Pero hay una oposición que la voy a calificar como corriente, como vulgar, porque se agarran de lo que esté a su alcance para atacar y criticar fuertemente a este gobierno de López Obrador. No siempre lo hacen los personajes políticos, tienen voceros, tienen medios de comunicación que hacen eco a estas situaciones con tal de golpear mediáticamente al gobierno de López Obrador. Este es el caso de Norberto Ronquillo, el cual respeto mucho, respeto el dolor de sus familiares, sin embargo es para mostrarles cómo utilizan esta información para confundir a los ciudadanos, para crear una narrativa en la que se afirme que este gobierno es improvisado y que no tiene la capacidad de resolver los graves problemas de México. Ante esta situación de Norberto Ronquillo, se van contra la gobernadora de la capital de México, Claudia, y López Obrador en un evento le levanta la mano y le dice que no está sola y le da su respaldo. Ante esto se desató una ola de críticas que te voy a mostrar. Veamos primero cómo el presidente le da este respaldo y se ve también claramente que los ciudadanos están con Claudia. Veamos. Me siento muy tranquilo en la ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. no está sola, no está sola, no está sola, no está sola. Es que hay veces que la maltratan mucho, unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la república y del pueblo de la capital de la Ciudad de México. Vemos que el presidente López Obrador le da su respaldo, pero la oposición ataca de diversas maneras, entre ellas este video que les voy a mostrar, donde da el testimonio la mamá de Norberto Ronquillo, donde pide que esto ya no se vuelva a repetir. Obviamente ella en su dolor lo dice porque así lo siente, pero pues esta oposición vulgar y corriente lo utiliza para atacar al gobierno de López Obrador. Veamos. Yo quiero nada más, más que justicia, que esto no vuelva a pasar. Yo no quiero ver otra madre como Norelia, yo no quiero que nadie, nadie, nadie en el mundo vuelva a pasar este sufrimiento. Ayer fueron muchos trámites, yo de esa parte pues se la dejo en manos de las autoridades. Yo ahí pues solamente les pedí que no sea solamente el caso de Norberto, que pongan atención, ¿verdad?, a todos los demás. Es que de veras sabemos tantas madres ahorita recibiendo mensajes de todas partes. Entonces esto tiene que terminar. Como lo dije, mañana puede ser tú, hoy fui yo, mañana no sé si sea mi otro hijo, o sea el tuyo o el tuyo o el de la procuradora, no sabemos. Pero no queremos que eso pase y no queremos que haya otro Norberto. Esto tiene que parar aquí porque este dolor yo no se lo deseo a nadie, ni a los secuestradores, ni a la madre de ellos, o sea a nadie, ni a ellos que se lo llevaron. A ellos les mando mis bendiciones. Y como les dije ayer, si alguna madre en un momento que no tiene tanta voz los ve por ahí, les jala la camisa y les dice, ayúdenme, ayúdenme y denme en difusión porque no encuentro un hijo. En el nombre de Norberto, háganlo, háganlo por favor. Vemos entonces que están difundiendo este tipo de videos, esta información para atacar. Quiero aclarar que no se trata de minimizar lo que pasa en este caso, por supuesto que no. Hay gran respeto, sí es grave la situación, pero hay que decirlo que esto sucede como consecuencia de la descomposición social que se ha dado durante muchos años, la falta de atención a los jóvenes y sin embargo ahora exigen cuando el sistema político y judicial en México está podrido, hay que decirlo así. Ante este respaldo que hace el presidente López Obrador, se hace una ola de críticas donde afirman lo siguiente, por ejemplo esta imagen que hasta editaron, vemos aquí en la parte de arriba, aprovechándose del dolor de los ciudadanos de estos familiares de Norberto Ronquillo, donde dice la tragedia y en la parte de abajo la burla y el cinismo. Y dicen, qué poca madre, dos fotos del martes 11 de junio, es perverso, riendo y celebrando mientras la familia de Norberto Ronquillo lo ha perdido todo. Vemos la intención del mensaje, que es precisamente golpear mediáticamente a este gobierno. También aquí vemos este comentario que dice, sin respeto ninguno por las víctimas, AMLO lleva a cabo acto de feliz respaldo a gobernadora de la capital, hoy sumida en la violencia y el asesinato de sus habitantes. También la intención mediática de golpear. Héctor de Mauleón, este columnista del Universal, dice lo siguiente, mientras se lleva a cabo el velorio del joven estudiante Norberto Ronquillo, el presidente presentaba a la jefa de gobierno como víctima de unos grandulones abusivos que la maltratan mucho. Qué falta de empatía y sensibilidad. Como vemos, no les gusta que tenga el respaldo del presidente y que tenga también el respaldo de los ciudadanos. Vemos también Denise Dresser, también utilizando esta situación. repite alrededor de nueve veces, no queremos otro Norberto, no queremos otro Norberto. Asegurando que esto no se puede repetir, pero es evidente que tiene una intención política. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de esta organización Alto al Secuestro, dice lo siguiente, estamos llegando al grado de tener que agradecer a los delincuentes que nos dejen el cuerpo de las personas secuestradas para tener un lugar donde llorarnos. Inadmisible tanta indolencia e incapacidad de nuestras autoridades. Acusa de incapacidad a las autoridades de México, porque no están parando estos casos. Evidentemente, si es un problema grave, pero están utilizando este caso de manera vil, vulgar, para atacar al gobierno de López Obrador, hay que decirlo, así funciona. Jorge Ramos dice lo siguiente, la Guardia Nacional debería dedicarse a reducir el crimen en México, evitando asesinatos como el del estudiante Norberto Ronquillo y la periodista Norma Sarabia, en lugar de detener a inmigrantes inocentes que quieren ir a Estados Unidos. México le está haciendo el trabajo sucio a Trump, señalando al gobierno nuevamente que la estrategia que han utilizado con respecto a los inmigrantes es inadecuada y que no debería mandarse la Guardia Nacional. Por último, te muestro esta gráfica donde se hace un comparativo del mismo periodo de gobierno de López Obrador de diciembre a mayo de 2019 con respecto a diciembre a mayo de 2012-2013. Esto es la administración de Enrique Peña Nieto. En esos primeros seis meses de Enrique Peña Nieto hubo alrededor de 1.206 secuestros. Con López Obrador en este periodo ha habido 971 secuestros. Obviamente es un número muy grande, no debería de existir, pero la realidad es que hay un 19.4% de disminución con respecto a este periodo de Peña Nieto. Repito, es un número muy grande, no debería de existir. No se quiere de alguna manera minimizar lo que ha sucedido en este caso, pero sí vemos que lo utilizan esta oposición política para golpeo a López Obrador, para golpearlo mediáticamente. Está en juego grandes intereses, los partidos de oposición no ven por dónde atacar, utilizan lo que está a su alcance, lo que sea, sin escrúpulos, sin importar el dolor de los ciudadanos con tal de lograr sus objetivos. Esto es lo que está pasando, por eso se los muestro. Dirían algunos comentarios que he leído de ustedes, no darles importancia, pero hay que recordar que todos estos señores que les muestro tienen seguidores en sus cuentas de Twitter, tienen cierto nivel de audiencia en los medios que utilizan y esto genera ciertas ideas, genera manipulación a los ciudadanos que no están informados. Por eso se los muestro, me parece importante que vean cómo lo están manejando, cómo intentan pervertir y convertir la noticia en algo negativo. Por supuesto que lo es, pero le están dando gran difusión, están haciendo un boom con respecto a esto, parecido a lo del huachicol, parecido a esta situación igual lamentable de los asesinatos en Veracruz, que ocurrió en días anteriores. Es la misma lógica, pero no se vale que utilicen el dolor de los ciudadanos para este golpeo mediático. Bueno, amigas, amigos, es toda la información. Me gustaría que me dejen sus comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿De cómo se está manejando esta oposición corriente y vulgar en México? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de todos estos comentarios? Bueno, esa es toda la información que quería mostrarles. Apóyenme en suscribirse, compartir esta información. Y recuerde, hoy no olvide su derecho a estar informado. Estuvo con ustedes Germán Licona para este canal La Forma es Fondo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.